Ampliación. El nombre de las tres células que hay en cada hemisferio son, la más cercana al ecuador, célula de Hadley, en homenaje al científico que primero propuso este modelo de células de aire. La del medio, célula de Ferrell. Y la más cercana al polo, célula polar. Mola porque nosotros tenemos tres células, pero Júpiter, mucho más grande que la Tierra, y que da una vuelta sobre mí mismo cada diez horas, tiene una atmósfera muy compleja, con muchas células y muy turbulenta. Hay una tormenta, la que los astrónomos llamamos, llaman la gran mancha roja, que aumenta o decrece de tamaño, pero que es enorme, pues se puede ver desde el telescopio desde la Tierra. Y lleva ahí más de 300 años. Imaginar estar allí debajo de una tormenta 300 años. Eso sí que no hay paraguas que lo resista.